Es una persona osada, es una persona revolucionaria, lo ha sido así en todos los momentos de su vida. Su lealtad, especialmente esa es una palabra que hay que ponerla gigante al lado de él. Para nosotros es una luz, su firmeza, su trayectoria nos sirvió de guía. Como un abuelo cercano. Fue muy familiar siempre, desde que era niño. Era el ejército de un hombre de familia, un hombre de sentimientos. Está la anécdota de Lina, la foto que tenía de Fidel allá en su casa, que sale Urrutia al lado y cuando Urrutia luego traiciona, ella quita Urrutia y pone una foto de Raúl y dice, este es el que no lo va a traicionar, su hermano nunca lo va a traicionar. Más que hermanos de sangre, fueron compañeros de lucha. La lealtad que él, que Raúl le ha tenido a Fidel, es increíble. Un segundo que nunca quiso ser primero. Un respeto y una fidelidad increíble a su hermano. Y una admiración tremenda a la que es, un cariño que se desborda cuando habla de Fidel. Él tenía una gran admiración y lealtad a Fidel. En algunos momentos lo percibía como el amor del hermano que estaba cuidando al hermano que él apreciaba de una manera muy especial. Pero también él estaba cuidando al líder, al máximo líder de la revolución. Coincidimos en el 90 cumpleaños de Fidel, o sea, Fidel fue a su cumpleaños y a su lado estaba su hermano, como siempre no. Pero yo tuve la curiosidad de estar también pendiente de la reacción de Raúl a todo. Y era todo el tiempo, todo el tiempo pendiente de la felicidad de su hermano. Se reía no solo de lo que, de los chiquiticos que estaban haciendo, sino se reía también a plenitud con la felicidad de su hermano en el cumpleaños de su hermano. Y si hubiera que resumir algo de Raúl, yo insisto en su humildad, en su modestia que solo una madre pudo avizorar, cuando lo nombró precisamente Raúl Modesto. Raúl personalmente se reunió con ella y le dijo, mira, vas a verlo después de mucho tiempo, transmitele nuestro apoyo, transmitele la certeza de que seguiremos luchando. Y le dijo, es más, cuando entres a la prisión, coge su estrella de héroe y póntela en la ropa, que ellos no saben lo que es. Y Ariana le dijo, general, ellos los hicieron héroes, pero todavía no tienen la estrella. Y le dijo, no, y yo, bueno, llévala la mía. Y se la quitó y se la dio. O sea, cuando ella regresa, que se la va a dar un buen, le dice, no, que ya te gusta, que esa tiene historia. Y ya está. No solo es un líder, no solo es un guía indiscutible, sino también que es un ser dotado de una sensibilidad especial. De verdad. Me emociono porque era, tú sentías el cariño, el cariño ese siente de lejos. Yo he tenido el privilegio de, de privilegio, porque es un privilegio, de que en lugares me ha destacado. ¿Cómo te sientes? Te estás buscando, cómo estás. Eso, para mí, ha sido lo más grande que me pasó en mi vida. Y fuimos allí al pequeño lugar donde, de la colmenita, y nos sentamos allí a ver a Abracadabra. Y todos lloramos. Y cuando terminamos, él nos explicó por qué estábamos ahí. Era para que aprendiéramos a ver la esencia de los problemas, la esencia de las cosas. Y el texto, más o menos, que la maestra Abracadabra dice, que una esencia es algo así como la verdad última de las cosas. Aunque no se vea mucho, es lo más importante. Es el relleno de la silueta que vemos en todas las cosas. Su amor y entrega a mi mamá, su amor, su respeto por mi mamá. Y algo que siempre, bueno, que me emocionó mucho fue verlo cuidarla. Cómo cuidó a mi mamá, el modo en que él honra su memoria. Es muy bonito y, bueno, también me lo llevo de lo que él me ha dejado en la vida. Que él en su despacho, junto a las imágenes de Martí, de Gómez y de Maceo, tiene una foto de Ñico López y una foto de José Luis Tascende. Lo que quiere decir que Raúl es un amigo profundo. Raúl es una persona que durante toda su vida ha defendido, ha mantenido, y ha sido leal a toda la memoria y a toda la amistad que vivió con sus compañeros de lucha. Que fue como un hermano, para mi hermano José Luis. Y es donde se crea el compromiso ese que él le pide, por favor, que si él caía en la lucha, que él siempre se ocupara de Temis, ¿no? Y así ha sido, que sigue siendo su compromiso eterno. Como jefe, ha sido un jefe muy humano. Siempre ha tenido presente y nunca olvida el día del cumpleaños de sus subordinados. O el día de la mujer, o el día de las madres, con una postal, con una palabra, con una felicitación. Para mí, para la colmenita, los estadios más altos de la especie humana se clasifican en dos personas, los niños y los guajiros. Donde está la verdad, para mí, es los niños y los guajiros. Y Raúl, para mí, siempre yo lo he clasificado desde Virán como sigue siendo un niño guajiro. Es como un niño, que es un niño grande, bromista, porque siempre está haciendo chistes y entonces va mezclando un cuento con otro. Y va viendo un niño y le dice, ¿tú te pareces a no sé qué? Y de ahí saca un cuento. Es como un familiar, un abuelo, un tío. Una luz. Bueno, Fidel y Raúl están en todo. Fidel y Raúl están en todo lo que hacemos en nuestra generación. En todo. Para mí, Raúl ha sido, ante todo, un maestro. Un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Gracias por ver el video.